Tatuaje en su piel, esos ojos son luceros De gata tengo un par, pero tú eres la que quiero Me muero por probar una bota de ese veneno Ey, ey Nena, sin freno no me ponga pero Mmm, mmm Nena, sin freno no me ponga pero Mía me acoba, ella mía me acoba La tengo durmiendo aquí, nadie me acoba Todos me la miran pero no se tocan Ella solo camina y ella no provoca La luz de tus ojos y me desefoca Como yo ninguno y como tú hay poca Yo soy tú y tú eres mía, baby, déjalo el low Me canta como bola cuando vienes a mi show Tu gato es la gata, espera, tranquilo, mato Canta con su micrófono y dispara con mi rock No se impuso pero no, es tu pussy Que conmigo las venidas son exclusivos Lo hacemos como disparo de una uzi No le bajo nebel y tú tienes ready para encontrar La corporación limitada como ella no hay top Pa' salir la high for one en su casa la cro' Besame un parejo nuestro que por ti yo creo en Dios Lo nuestro es eterno y creamos el amor Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Tú me lo decías Cuando yo te lo hacía Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Tú me lo decías Cuando yo te lo hacía Nena, sin freno no me pongas pero Mía me acoba, ella es mía, me acoba La tengo uniendo aquí, la de me acoba Todo me la miran pero no se toca Ella solo camina y ella nos provoca La luz de tus ojos me se foca Como yo ni uno y como tú hay poca Mía me acoba, ella es mía, me acoba La tengo uniendo aquí, la de me acoba Todo me la miran pero no se toca Ella solo camina y ella nos provoca La luz de tus ojos me se foca Como yo ni uno y como tú hay poca Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Tú me lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Gracias.